Hoy en Roblox, Alex y Betafilkeplay quieren volverse fuertes, pero para lograrlo deberán volverse mamados Por eso el instructor Rancor los ayudará a mejorar sus músculos para competir contra los campeones de lucha de brazos Y así volverse los más fuertes de todos los Roblox Recuerda que si te encanta el video, deja tu grandioso like, suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta fuerte, ahora sí, comenzamos Uy, por fin chicos, hemos llegado aquí al gimnasio, donde íbamos a volvernos campeones de lucha de brazos No, el peor lugar de todos, el peor lugar para un otaku ¿Cómo que el lugar es menos de todos? Loco, hay que bajar esa panza, hay que sacar músculo en los brazos, bro Pero tú me estás viendo, yo soy un otaku, no puedo hacer ejercicio, eso va contra mi ADN Pero tú sabes que los brazos trae chiquis babies, loco ¡Waifus! ¡Muchas waifus para mí! Claro, muchas waifus Que no va a entrenar, hay entrenador incluido, ¿verdad? Pague un dineral Eso, ajá, he contratado Espero que sea un entrenador mamadísimo He contratado un entrenador Dicen que es el mejor de todos Hasta ha entrenado el mismísimo campeón que está aquí ¡A la madre! Este tipo está super mamado Yo quiero ser como él Soy ese, literalmente soy ese, amigo Bueno, pues, si quieres ser como él Vamos a darle al entrenador a que nos vuelva así de mamados ¡Entrenador, entrenador! ¡Quiero volverlo bien, hermano! ¡Conchón! ¿Qué? 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 ¡Oh, no! Ya han llegado los otakus ¿Cómo que? Oye, el único otaku aquí es ese sucio de allí Sí, ese poco De hecho, el único otaku aquí es el entrenador ¡Es fan de Wallpins! ¡Toma! ¡Es verdad! ¡Toma! ¡Pero yo estoy fuerte a diferencia de usted! ¡Yo se traigo nenarras! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mira, mira, mira! Oye, el entrenador, muéstrenos un poco de su entrenamiento ¡Mira, mira! ¡Puah! 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 ¡Esos son como tres kilos de papas! ¡Puah! Oye, pero ¿por qué el otro está mamado y este no? Ah Es porque yo hice fuerza, no hice músculo, por eso Claro, es que es puro brazo, hermano Vamos a entrenar nuestro brazo, no vamos a entrenar Bueno, pues entonces, ¿quieren que les entrene? Sí, 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 entrenadnos, por favor Entrenadnos, entrenadnos, por favor Vale, luego me dan mis tres pesos a mi cuenta bancaria Entonces, lo primero que tienen que hacer es agarrar las pesas Para hacer el mismo ejercicio que yo Tienen que agarrar de un kilo porque es lo que pueden levantar Un kilo, vale, vale, vale A ver, a ver ¡Ah! Me cuesta, ahí está ¡Pasile, ahí está! ¡Pero están mega escuálidos ustedes! ¡Hala! Hermano, tengo los músculos hacia abajo, hermano Parezco abuelito, espérate Amigo, hasta mi mamá se burla de mí Porque no le ayudo con las bolsas de las compras Vale, si ustedes se creen dignos Tendrán que superar mis pruebas Y al final de todas las pruebas Vendremos aquí y nos enfrentaremos ¡Al campeón! ¡Al campeón! ¡Hala, what! No estoy listo para eso ¡Mira, tiene demasiado mamado! Tiene brazos de cine, hermano Acabo de ver Oye, te pega un guantazo y te duerme Pero, ¿sabes qué? Si te das cuenta, Capley Aquí solamente te enseñan a hacer brazo y bíceps Porque de patas tiene como de pollo Pero para qué ocupas las patas Es verdad Entonces Y bueno, tendrán que empezar aquí en principiante Que es el más pequeñito ¡Ope! ¿Cómo se llama? Acusador, ok Con el maestro Trata de Ignacio Jefe de la magia Y campeón ¡Hala, hala, hala! A ver, yo quiero Quiero probar con el participante Estoy haciendo fuercitas A ver, a ver, a ver A ver, a ver Sí, sí A lo logró No logro Échale ganas Vamos, vamos, vamos Quiero probar mi fuerza Está algo complicado, ¿eh? Yo creo que no puede Lo vencí No va a poder ¡Lo he vencido! ¿Qué? ¿Lo ganaste? Estoy dominando Cada vez estoy dominando más mi músculo ¿Quieres competir conmigo, perro? A ver, me costó tres días Sí No, apenas llevamos como 15 minutos, hermano Y ya tengo fuerza Pero, tienen talento, mis hermanos Tienen talento Amigo Continuamos con la rutina de peces Que nos dio el instructor Rancor Pasaron días y noches Y nuestros músculos están tomando fuerza Ya me sentía súper fuerte Hermano, luego ya Yo tengo más fuerza Siento, siento No, no, no Es que me siento potente Me siento brutal Me duelen los bracitos Pero seguimos siendo más damados que antes Amigo, mis bracitos de fideo no puedo Sí Oye, Betofi Te reto un duelo Pokémon Digo, un duelo de brazos ¡Ah, claro que no! ¡Ah! Sí Apostamos, apostamos ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Vente, vente, vente ¿A qué quieres apostar, perro? Apuenta en sus mamitas Sus mamitas Vamos a apostar A ver, a ver ¿Quién gana, hermano? ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡No voy a impedirlo! ¡Está muy igualado! ¡Toma, toma, toma! ¡Let's go! ¡No! Profe, usted sí sabe, usted sí sabe entrenarnos bien Oye, mira, Capley, mira, he conseguido estas mascotas que están buenísimas para subir la fuerza Bro, ¿y esos Pokémon? ¿Cómo los consigues, hermano? Para que veas, amigo, cuando ganas copas y ganas a los jefes, puedes superarlas y venir aquí a comprar una mascota A ver, quiero comprar una mascota A ver, oh, un huevo, un huevo, a ver, a ver, a ver, que me toca ¡Uno épico! ¡Me tocó un flamenco! A ver, un flamenco ¡Un flamenco! ¡Miren mi flamenquito! ¡Qué bonito! Está tan muñano, está todo cabezón Yo tengo un changuito Ustedes ya tienen, no, pero ustedes ya tienen personajes ahí, todo listo Pokémon, loco Yo tengo nada más un flamenco ¡No, mis amigos! Es que yo tengo un truco para subir más rápido todavía ¿En serio? ¿Existe un truco más rápido? Sí, pero no se lo digan a nadie porque la CIA va a venir por mí por tremendo truco Mira, 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 aquí, mira, aquí, mira, aquí, mira, a ver, a ver ¡Aquí! En las bolsas de boxeo ¡A ver! ¡Oh, perro! ¡Sube más rápido! ¡Oh, perro! ¡Oh, perro! ¡Oh, perro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ostras! ¡Mira, mira, mira! ¡Volveré en Jackie Chan aquí! ¡Mira, yo soy tan fuerte que puedo pegar aquí! ¡Ah, sí! Tú, entrenador, pedorro, tú puedes golpear ahí Pues yo puedo golpear en esta que es más legendaria ¡¿Qué?! Pero, Alessi, ¿cómo...? Era un otaku escuálido y poco definido Pues el más recorte que me vi la serie de Bucky Y ahora estoy súper inspirado a ser mamá ¡Qué perro! Entrenador, tengan mucho cuidado, eh ¡Te va a reventar! ¡Te va a reventar! ¡Estoy yendo por todo, amigo! ¡Qué perro! ¡Tengo miedo! Voy a... voy a por... voy a reclamar a ser el más mamado Con esta nueva técnica secreta del instructor Rancor Pudimos mejorar nuestros puños Estuve golpeando el saco de boceo por un largo tiempo Y así mi fuerza fue incrementando muchísimo más ¡Uf! Esto en estar en el gym es algo agotador Pero ahora tengo más capacidad de fuerza ¡Oh, perro! ¡Ahora sí! ¡Ya me siento con más fuerza! ¡Ahora sí voy a derrotar al maestro! ¡Quiero derrotar a este maestro sucio! ¡Ven para acá! ¡No estás seguro! ¡Oye! ¡Puedo derrotar al maestro en matemáticas! ¡Ahora sí! ¡Lo subestima! ¡Ahora sí, hermano! ¡Uy, uy! ¡Pérate, espérate! ¡Se resiste, se resiste! ¡Pero yo soy más fuerte! ¡Oh, Lee! ¡Qué pedo! ¡Lo acabas de humillar! ¡Le gané! ¡Le gané súper rápido! ¿Estás seguro, Capley, de que tú podrás seguir contra los otros? Ahorita estamos fuertes, pero no tanto ¡Hombre, mira, mira! ¿Quieres que vaya por la rata de gimnasio, bro? Voy de una sin pensarlo, mira, mira ¡La suerte, amigo! ¡La rata de gimnasio! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Inicia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Diablo! ¡Estoy súper fuerte! ¡Estoy mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡¿Le ganaste?! ¡Otra vez, qué?! ¡Ya casi! ¡Vale, vale, vale! ¡Exacto, amigo! Estamos a un paso más para ganarle al jefe de la mafia y al campeón A ver, voy a probar si puedo derrotar al jefe de la mafia Ahora sí, con esa fuerza que tengo No vas a poder Esta vez sí que no vas a poder A ver, a ver ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Uy, no, 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 no! ¡Me revienta, me revienta! ¡Uy, no, no, no! ¡Está apodiente, hermano! ¡Eso es preparado para nosotros! ¡Hay que seguir entrenando, hermano! ¡Miren, perros! ¡Ahora sí voy a la segunda pe... Pero, ¿cómo? ¿Hola? Pero, Vector, ya... ¿Qué? ¿Cómo ustedes ya tienen otras pezas? ¡Estoy mamadísimo! ¡Oye, oye, yo apenas... ¡Estamos mamadísimos! ¡Somos súper fuertes! ¡Qué! ¡Loco, yo apenas puedo con esta peza Y ustedes pueden con más kilos! ¿Cómo es posible? ¡Te confiaste, mi amigo! ¡Te confiaste! ¡Nosotros fuimos a bien, bien traigar! ¡Incluso nuestra voz está cambiando, cabrón! ¡Tengo voz, tengo que ser mamado! Bueno, yo todavía tengo mi misma voz, loco Todavía estoy chiquito, bruto No, la verdad, yo también Solo estaba fingiendo Ah, estaba fingiendo Ah, bueno ¡Mira, Letsy! Yo contigo no te he retado a nada Así que te reto en duelo, hermano Ah, ¿quieres que te parta la churrumaista? ¡Claro, vente pa' acá, vente pa' acá, perro! ¡Sin miedo, perro, sin miedo! ¡Allá voy! ¡Decito, perro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Guacha, guacha! ¡No creo que estés listo! ¡¿Qué, qué, 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 qué?! ¡No va! Hermano, hermano ¿Quieres revancha? ¿Puedo hacerlo con unos dedos? ¡Otra revancha! ¡Una revancha, hermano! Yo sé que puedo lograr derrotarte ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rapio, rapio, rapio, rapio! ¡Me canso, me canso, me canso! ¡Ya puedo, ya puedo! Es que... ¿Cómo te explico que eres muy débil, amigo? ¡Toma, toma! ¡No quiero estar usando los dos dedos! ¡No, co! ¡Te voy a derrotar! ¡Lo sé! ¡Vamos, vamos, Capley! ¡Adiós, Capley! ¡Nos vemos! ¡Pero, pero, pero! ¿Cómo es posible esto? ¿No, cojo, es posible de suceso? ¡Porque estoy súper mamadísimo! ¡Hermano! ¡Te volviste! ¡Pero cómo es posible de suceso! Con la rutina del entrenado Rancor me he vuelto muchísimo más fuerte Mis músculos han crecido y estoy macizo Pero todavía no soy el más fuerte de Roblox Para ello debo derrotar al campeón Y así llame la corona del más fuerte ¡Yo querré derrotarlo! ¡Ay, hermano! ¡Ya por fin estoy mamadísimo! ¡Estoy macizo! ¡Míreme nomás esto! ¡Igual a nosotros! ¡Ya te tardabas, amigo! ¡Oh, perro! ¡Pero tú también! ¡Ya estamos mamados! ¿Así ves? ¡Peto, tú todavía te faltas, hermano! ¡Oh, amigo! Es como los sentimientos, bro No se ve ¿Quieres una fuercita? A ver, ¿quieres ver cómo te gano? Aunque estés mamado yo... A ver, a ver Es que es de mala genética Es de mala genética por eso ¡Vente, vente, vente, perro! ¡Dale, dale, dale! La mamá de Rancor es el que pierda Se la gana ¡A ver, a ver, a ver! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh! ¡Oye, oye! ¡Pasito! ¿Cómo es posible esto? ¡Oye! ¡Vento, vento, vento, vento! ¡Oh, amigo! ¡La mamá de Rancor! ¡Oye! Bueno, es verdad Eso es lo que dicen Que la fuerza es mental, hermano ¡Pero, loco! ¡Mira hasta el entrenador! ¡Oye, Rancor! ¡Entrenador! Usted hasta se puso macizo con nosotros, ¿eh? O sea, mira lo más Es que me motivaron Es que yo no podía perder Yo tengo un sentido de la competitividad muy grande, amigo Ya con eso vas a dominar a tu chiquibaby, hermano No, la voy a dominar en todos los sentidos, amigo Tú también, Alexi No, Alexi, usted también está macizo, hermano Usted se va conmigo Amigo, yo estoy mamado en lo mamado ¡Es el Chems mamado! ¡Loco, mira, mira, mira mi ranita de atrás, hermano! ¡Está sufriendo de tantos músculos que tengo, hermano! ¡Está sufriendo! ¡Se está asfixiando, bro! ¡Logramos nuestro objetivo, amigo! ¡No, todavía no lo hemos logrado, hermano! Todavía no lo hemos logrado, hermano Yo tengo que luchar contra el jefe final, el campeón ¡Es tu momento! ¡Es mi momento! ¡Vamos! ¡Humíllalo! ¡Vamos! ¡No me fallé un millón, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, let's go! ¡Facilito, hermano! ¡Hemos reclamado nuestro puesto como los más mamados, Capley! ¡Sí, somos los más mamados de Roblox! Y ahora volveré a ser un otaku Suficiente gimnasio por hoy, adiós ¡Oye, ven, 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 ven! ¡Espérame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!